Pueden acomodarse brevemente. Queridos hermanos y hermanas en el Señor, aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la televisión, redes sociales, el canal de YouTube de la Catedral Basílica, Nuestra Señora de la Alta Gracia, le enviamos un saludo especial en este cuarto domingo del tiempo de la preparación de la Navidad. El tema central de la liturgia de la Palabra es un personaje clave y fundamental que es la Santísima Virgen María. Dentro de ese esquema hemos escuchado tres lecturas. La primera del segundo libro de Samuel, la segunda de Pablo a los romanos y el Evangelio de Lucas. En el segundo libro de Samuel, encontramos la figura del Rey David. ¿Por qué muy cerca de la Navidad se menciona el Rey David? Porque de esa familia de la monarquía, de esa estirpe de la monarquía, va a nacer nuestro Salvador. Pero lo que nosotros tenemos que darnos cuenta, que el Rey David tiene una gran preocupación por la construcción del Templo de Jerusalén. Pero siempre aparecen muchas dificultades y una de las dificultades que menciona hoy el segundo libro de Samuel es que todos sus enemigos de alrededor se encuentran en observación. Pero hay una palabra del profeta Natán, que le dice claramente, mira, yo habito en una casa de sed, mientras el arca de Dios habita en una tienda. Y lo que quiere decir el profeta es que confíe plenamente en Dios. Y de una forma muy explícita le dice, tu preocupación por este momento no es el Templo. Tu preocupación es el Pueblo de Dios. Por eso, hoy queda claro que hay una vinculación entre Dios y su Pueblo. Que el eje fundamental de David es pastorear a su pueblo, guiar a su pueblo, conducir y gobernar a su pueblo. Porque la otra parte la coloca Dios. Dios se va a preocupar por la construcción del Gran Templo. Tú, David, preocúpate por ese pueblo de Dios que necesita la fortaleza, que necesita tu consejo. Y lo dice al final del texto. Tu casa y tu reino se mantendrán para siempre. Firmes ante mí. Tu trono durará para siempre. Ya de una forma explícita, se hace referencia a un trono futuro, a un reino futuro, que es el nacimiento del Mesías. Que quiere habitar, que quiere vivir en medio de nosotros. Por eso, haciendo un paralelo con el profeta Isaías, cuando el profeta nos habla que en medio de la tiniebla va a brillar una gran luz. Por eso, para mí, la Navidad tiene una gran vinculación con la luz. Es la fiesta de la luz. Porque en medio de la tiniebla, en medio de la oscuridad, en medio del pecado, brillará una gran luz. Lo que es el nacimiento del niño Jesús. Lo vamos a entender en el Evangelio de Lucas. Que yo lo divido en dos partes fundamentales. La parte humana y la parte divina. El escenario geográfico, el escenario cultural y político, donde va a nacer y se va a manifestar esta gran luz que va a conmover al mundo entero. Es un pequeño pueblo de Galilea, llamado Nazaret. Un pueblo que no tenía grandeza, que no tenía templo. En una palabra, era un pueblo que no tenía brillante y esa importancia. Marcado por la sencillez, la humildad. Y en ese pueblo de Nazaret va a nacer nuestro Salvador. Pero la otra condición de una virgen desposada, que se iba a dedicar toda su vida a la virginidad, que era la Santísima Virgen María desposada, un hombre llamado José. Pero ese José es el que va a completar el gran misterio de la encarnación, ansiado por los profetas. Porque José, pobre y sencillo, pero era del estirpe de la monarquía de David. Ahí está la grandeza, como decimos los dominicados. Aunque uno sea blanco, blanco como la nube, tiene algo negro detrás de la oreja. Esa familia de la monarquía era pobre. Había una persona pobre, justa, trabajadora y carpintera, que nació nuestro Salvador, que era San José. Hombre justo y hombre bueno. Y lo dice el Evangelio de Lucas, de la casa de David. De la casa de David. Y el nombre de la Virgen era María. Aquí lo describe toda la parte geográfica de donde va a nacer nuestro Salvador. El pueblo, la familia, la joven de Nazaret. Y aquí entra en escena el ángel. Ese ángel que lo menciona muy bonito, el profeta Daniel. Aproximadamente en el 120 antes de la era cristiana, ya se menciona el ángel Gabriel. Y el ángel entrando a su presencia dijo, Alégrate llena de gracia. ¿Qué palabra llena de convencimiento del ángel? La llena de gracia. Si está llena porque hubo un momento en que estaba vacía. Así también en nuestra vida cristiana. Que tenemos que llenarnos de Dios. Llenarnos de su dulzura. De su comprensión. Y la Santísima Virgen María estaba llena de la gracia del Señor. Frente a esta palabra, a esta propuesta tan sublime y tan grande, Ella se turbó grandemente ante estas palabras. Y se preguntaba qué saludo era aquel. Que aquí entra la primera parte, que es la parte humana. El cuestionamiento de María al enviado de Dios. Y el ángel le dijo, No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. También en una palabra clave, ha encontrado gracia ante Dios. Y ahí el ángel le comienza a explicar el gran acontecimiento que muy pronto, muy pronto vamos a celebrar. Y dice el ángel, Concibirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Y le pondrás por nombre Jesús. Será grande. Se llamará Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Aquí entra la parte histórica de la estirpe de la monarquía de David. El Señor le dará el trono de David. Su padre reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Lo que dice hoy el segundo libro de Samuel. Que su reino no tendrá fin. Y María sigue cuestionando. Sigue profundizando sobre el misterio. Y María le dice, ¿Cómo será eso? Pues, no conozco a varón. Y aquí en esta parte, Entra lo que se llama la parte de Dios. La parte divina. Cuando dice, El Espíritu Santo vendrá sobre ti. La fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Ya el ángel le comienza a hablar claro. Es algo sobrenatural que viene sobre ti. Es algo extraordinario que se va a producir en tu vida. Porque se va a producir el misterio de la encarnación del Hijo de Dios. Y hace una brevísima comparación el ángel. Para que ustedes observen como el ángel conocía toda la mentalidad. Porque él hablaba en nombre de Dios. También tu pariente Isabel que ha concibido un hijo en su vejez. La que estaba de seis meses. Porque para Dios nada hay imposible. Isabel es estéril totalmente. Pero Dios hizo su obra. Y aquí entra la escena fundamental de la parte divina. Cuando María le contestó. Y aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Y el ángel se retiró. La esclava del Señor. Que se cumpla la voluntad de Dios. Que fue la primera que brotó de los labios. La voluntad de Dios. Tan usada en el Padre nuestro. Que se cumpla la voluntad de Dios. Aquí entra lo que se llama Pablo a los Romanos. Una obediencia a la fe. Que lo menciona la segunda lectura. María fue una mujer obediente al plan salvífico de Dios. Se colocó en las manos del Señor. Que se cumpla. Yo soy la esclava. La servidora. La hija de Sion. Que se cumpla la voluntad de Dios. Para que ese misterio sea realidad. Que muy pronto vamos a celebrar. Ya muy cerca la Navidad. Quiero terminar esta brevísima meditación. Sobre la fiesta que se acerca. Cuando yo creo en el misterio de la encarnación del Hijo de Dios. Yo creo en la Navidad. Porque cuando hay distanciamiento. O algo paralelo contra el misterio de la encarnación. No estoy celebrando la Navidad. La Navidad se vive con intensidad. Cuando uno contempla el misterio. De la encarnación del Hijo de Dios. Yo creo en la Navidad. Cuando contemplo el pesebre. Ese pesebre. Que está lleno de dulzura. De humildad. Dentro de una cueva. Pero esa cueva. Borrota una gran luz. Como brota el agua. De las rocas. Que es llena de frescura. Llena de solemnidad. Llena de misericordia. Para el mundo. Eso es creer en el pesebre. Y cuando yo creo en el pesebre. Estoy creyendo en la Navidad. Pero la Navidad. No la podemos observar solamente. Con un sentido de la trascendencia. Que es fundamental y clave. También la Navidad. La tenemos que humanizar. La tenemos que hacer humana. Porque Dios que es divino. Se hace hombre. Para acampar entre nosotros. Cuando yo creo en el hermano. O la hermana. También creo en la Navidad. Cuando yo creo en la fraternidad. En el amor. Estoy creyendo en la Navidad. Cuando yo creo en la promoción humana. En la promoción de los pobres. Estoy creyendo en la Navidad. Cuando yo me preocupo por la juventud. Me preocupo por los adolescentes. Me preocupo por la niñez. Principalmente los niños. Y las niñas. Estoy creyendo en la Navidad. Por eso. Vivir la Navidad. Es tener el corazón como un pesebre. Lleno de ternura. Lleno de amor. Lleno de la fragancia de Dios. En nuestro corazón. Por eso. Le hago un llamado. A las comunidades. De esta diócesis. Que traten de vivir la Navidad. Con lo que indica el misterio. Que Dios. Quiere habitar. Y vivir entre nosotros. Pero yo no creo. En que Navidad. No creo. En la Navidad del consumo. Esa es una Navidad falsa. Porque el eje. Y el fundamental. Es el mercado. Y no es Jesucristo. El Mesías. El niño. En una cuna. Coloca en el mercado. El consumo. La venta. En lugar de colocar el misterio. De la encarnación del Hijo de Dios. Por eso. Aunque uno comparta. La cena. De la Navidad. Porque es parte de la unidad. Y la cultura. De nuestro pueblo. Pero nunca se olviden del niño. Nunca se olviden del niño. Es como aquel. Que se ríe en calcajada fuerte. Celebrando la Navidad. Y esa calcajada fuerte. Y esa alegría. No aparece. El niño. Que ha nacido. El niño. El niño. Que está por venir. Que es Jesucristo. Por eso. Celebrar la Navidad. Sin el niño. No tiene sentido. La ausencia del niño. En la Navidad. Es una Navidad vacía. Frustrada. Triste. Sin sentido. Por eso. Hay que tener al niño. En medio de la familia. En medio de la iglesia. En medio de todas las circunstancias. De la vida. Porque eso es que nosotros. Celebramos. La encarnación. Del Hijo de Dios. Al mundo. Por eso. Vamos a pedir. A la Santísima Virgen. De la Altagracia. Que guíe. Y conduzca. Este pueblo. En la Navidad. Para que la Navidad. Tenga un sentido. De la presencia. De la familia. De Nazaret. José. María. Y el niño. Fomen parte. De la seda de ustedes. Fomen parte. De la liturgia. De noche buena. Donde queremos celebrarla. En medio de la pandemia. En medio de las dificultades. Que el mundo está viviendo. Pero. Nunca podemos pensar. En la ausencia del niño. El niño. Quiere nacer. En ustedes. Y dejen nacer el niño. Que Dios. Le bendiga. Amén. 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 Gracias por ver el video